¡Hola botineros! ¿Cómo están? Con un gol de Marcelo Larrondo, Defensa y Justicia venció 1-0 San Martín de San Juan en el cierre de la fecha 10. Según el diario The Sand, Arsenal podría ofertar 10 millones de dólares al Ajax por Nicolás Taliofico para hacerse con el pase lateral, el doble de lo que pagó el club holandés a Independiente. A propósito, el Rojo mantiene un acuerdo que le permite cobrar el 15% de una futura venta. Se conocieron los horarios de los partidos pendientes de la Superliga. Solo resta confirmar el día del duelo entre River y Defensa y Justicia. Independiente San Martín de Tucumán se jugará el miércoles 7 de noviembre y Defensa y Justicia y Estudiantes jugarán los 64 minutos restantes el domingo 18 de noviembre. Nery Cardoso avisó que podría marcharse de Racing. Si sigo sin jugar, tomaré una decisión a fin de año. Yo cuando me propusieron venir a Racing, no lo dudé ni un minuto. Pero a esta altura hay muchas cosas para ver, dijo el volante. Con River por la Copa Libertadores no jugué bien, reconoció. Y luego señaló, me gusta la gente, el club, y no me iría a otro equipo argentino. En otro orden, la academia ya trabaja en la renovación de Lisandro López. Hubo un primer acercamiento entre la dirigencia y el jugador para hablar de su renovación por un año y medio más. Su contrato actual vence en junio de 2019. Guillermo todavía no confirmó el equipo que irá desde el inicio ante Palmeiras, pero se la jugará por Guanchope Ávila de arranque. Los 11 serían Rossi, Jara Izquierdos Magallano Laza, Nández, Barrios, Pablo Pérez, Villa, Ávila y Pavón. Por la salida tardía al segundo tiempo en la ida, Conmebol castigó a Barros Echeloto y no podrá estar en el banco de suplentes en la revancha, la misma sanción que recibió Gallardo. Mauro Sara te habló a la Riviera Brasil. Tenemos que evitar que te hagan un gol rápido porque te complican las cosas. Hay que lastimar y aguantar, dijo el delantero. El partido de esta noche. Ahí también va a haber un alivio, ¿no? No, no, no me mientas. Descaradamente. Prefiero jugar a las cartas, el truco para alguno. Bueno, a ver, uno puede compartirlo o no, él representa al jugador y le parece extraño. A nosotros confiamos en el cuerpo técnico, que es el que toma las decisiones. Son todos jugadores profesionales. Sabemos de la categoría que tiene Edwin, que es un jugador de selección, por eso lo hemos traído. Pero la decisión es la toma de Guillermo y el club la respalda. Vamos a ver a fin de año, no nos vamos a apurar. Vamos a fin de año a hacer una evaluación de todo. Lógicamente, 7 millones de dólares, cuando lo trajimos, el dólar, creo que nos llegaba a 20 y hoy está casi cerca de los 40. Impacta en la economía del club, así que vamos a pensar bien cuando termine el torneo, todas las opciones que tenemos, cuál vamos a hacer y cuál no. Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente electo de Brasil, se refirió de manera despectiva al estadio de Boca. Soy hincha de Botafogo, por igual hincho por Palmeiras. No me gusta Boca, la bombonera tiene mal olor, dijo entre risas. La noche de River ante Gremio arrancó torcida. Antes de la media hora, Leonardo Poncio tuvo un problema muscular y en su lugar debió ingresar Enzo Pérez. A los 36 y tras un córner mal sacado, Gómez remató cruzado y puso el 1 a 0. A Gallardo, la TV lo filmó en el primer tiempo hablando por Candy con un ayudante, cosa que no podía. Y en el entretiempo, el muñeco se mandó al vestuario. ¡Vestuario! ¡Qué treposo! ¡No me pudo! ¡Está suspendido por esto del disparo! ¡Vergüenza! ¡Vergüenza! ¡Vergüenza, Dios! El segundo tiempo del millón no fue bueno hasta los 81. Cuando de cabeza, Rafael Borré logró el 1 a 1. Con el partido 1 a 0 abajo, Franco Armani tapó un excelente mano a mano en los pies de Everton. Tres minutos después, una media vuelta de escoco en el área dio en la mano de Bressan. Nadie la vio, excepto el VAR. El defensor tenía amarilla, se fue expulsado y sancionaron penal para River. El Pity Martínez remató al ángulo y fue el 2 a 1 del equipo de Núñez que aguantó en los últimos minutos y se metió en la final de la Copa Libertadores. Si te gustó este video, dale like y compartirlo en las redes sociales. Muchas gracias por visitarnos y vos y yo nos vemos en la próxima entrega.